¿Cómo se hace eso? Primero hay que hacer las multiplicaciones y las divisiones Aquí hay una multiplicación Entonces esto sería 1 por 3 es 3 y 2 por 6 es 12 ¿Sigo? ¿Sigo o no sigo? ¿Sigo o no sigo? No Antes de seguir tengo que simplificar Antes de sumar y restar ¿Vale? Entonces 3 doceavos se puede simplificar Y es un cuarto Y ahora una vez que he simplificado Ya sumo ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 3 y 4? 12 12 entre 3 4 por 2 12 entre 4 3 por 1 3 ¿Otro? Esto tiene que ser Es una locura Primero la división 8 por 6 48 3 por 2 6 Y antes de seguir Tengo que simplificar Que casualmente da 8 ¿Cómo haces tú esta cuenta? El 8 es Y es que eso no va a dar todavía La suma y la resta Pero ya Se da antes de la multiplicación y la división Pero ya no ha empezado Ya he empezado por la multiplicación y la división Sí Pues venga Te explico la suma y la resta ¿Borro? ¿Qué es más importante? Vamos a ver Vamos a hacer 5 medios Menos un tercio Pasos 1 Mínimo común múltiplo de los denominadores ¿Cuál es el mínimo de un múltiplo de 2 y 3? 6 Paso 2 Buscar Fracciones equivalentes Con el 6 En general Mínimo común múltiplo En el denominador Fracciones equivalentes A 5 medios Que tenga un 6 en el denominador Y fracciones equivalentes A un tercio Que tenga un 6 en el denominador ¿Qué hago? Cuando hacíamos fracciones equivalentes Lo que hacíamos era buscar A ver Si multiplico este por 3 También tengo que multiplicar este por 3 ¿No? Lo que se hace Dividí este entre este 6 dividido 2 Es igual a 3 Y lo que me da Lo multiplico por este 3 por 5 15 Aquí 6 dividido 3 6 dividido 3 6 dividido 3 2 2 por 1 2 Son fracciones equivalentes Entonces Entonces me queda 15 sextos Menos 2 sextos Y ahora que tienen El mismo denominador Se pone el mismo denominador Y se operan Y se operan los numeradores ¿Vale? ¿Qué es lo que no me dais? Cuéntame ¿Antes no había Porque se multiplicaba por 3 El 5,3 Pero ya ¿Cómo te da la división? ¿6 Y otro? Siempre es igual Siempre Este por este Este entre este Por este Conforme vaya Haciéndolo más veces Verás que Solo tienes que mirar Dividir Y lo que te dé Multiplicarlo por este Y este se viene aquí Dividir Multiplicar ¿Cómo? ¿Cómo que sea abajo? Que si falta El número abajo No falta el número abajo El número de abajo Es que siempre es igual Siempre El mínimo común Y lo que falta Es el de arriba ¿Vale? Ahí ¿Qué? ¿Cómo que sea abajo? ¿Cómo que sea abajo? ¿Cómo que sea abajo? ¿Cómo que sea abajo? ¿Otro? ¿Esto ya siempre es igual? Siempre es igual. Lo que pasa es que se te van a ir... Aquí hace el mínimo de un múltiplo. El mínimo de un múltiplo también es 6. ¿Vale? 6 entre 6, 1 por 5. 5, esto queda lo mismo. Y ahora 6 entre 3, 2 por 2, 4. 5 menos 4, 1 sexto. Y aquí te puedes aburrir haciéndolo. 3 cuartos menos 1 sexto. El mínimo común múltiplo es 12. 12 entre 4, 3 por 3, 9. 2 entre 6, 2 por 1, 2. ¿Y si no puedo tirar hasta mañana? Yo qué sé. 5, 4 quintos más 1 medio. Mínimo con un múltiplo, 10. Lo que importa es coger mecanismos y hacerlo con los ojos. 10 entre 5, 2 por 4, 8. 10 entre 2, 5 por 1, 5. Yo lo hago con los ojos, no lo hago con el boli. Este entre este por este, este entre este por este. ¿Vale? 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 ¿Vale?